Liturgia de las Horas Laudes Cuarta Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor Con aclamaciones Igno Oh Dios Autor de la luz De los cielos la lumbrera Que el universo sostienes Abriendo tu mano diestra La aurora con mar de grana Cubriendo está las estrellas Bautizando humedecida Con el rocío la tierra Auséntanse ya las sombras Al orbe la noche deja Y al nuevo día el lucero De Cristo imagen despierta Tú día de día Oh Dios Y luz de luz De potencia soberana Oh Trinidad Doquier poderoso reinas Oh Salvador Ante ti Inclinamos la cabeza Y ante el Padre y el Espíritu Dándote gloria perpetua Amén Salmo 142 Antífona En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia Señor Escucha mi oración Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí Está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti Como tierra reseca Escúchame enseguida Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino Que he de seguir Pues levanto mi alma Hacia ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia Cántico de Isaías Antífona El Señor hará derivar Hacia Jerusalén Como un río la paz Festejen a Jerusalén Gocen con ella Todos los que la aman Alégrense de su alegría Los que por ella Llevaron luto A su pecho serán alimentados Y se saciarán De sus consuelos Y apurarán Las delicias De sus pechos Abundantes Porque así Dice el Señor Yo haré Derivar Hacia ella Como un río La paz Como un torrente En crecida Las riquezas De las naciones Llevarán en brazos A sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como un niño A quien su madre consuela Así Los consolaré yo Y en Jerusalén Serán consolados Al verlo Se alegrará Su corazón Y sus huesos Florecerán Como un prado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Hará derivar Hacia Jerusalén Como un río La paz Salmo 146 Antífona Nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa Alaben al Señor Que la música Es buena Nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa El Señor Reconstruye Jerusalén Reúne A los deportados De Israel Él Sana Los corazones Destrozados Venda Sus heridas Cuenta El número De las estrellas A cada una La llama Por su nombre Nuestro Señor Es grande Y poderoso Su sabiduría No tiene medida El Señor Sostiene A los humildes Humilla Hasta el polvo A los malvados Entonen La acción De gracias Al Señor Toquen La cítara Para nuestro Dios Que cubre El cielo De nubes Preparando La lluvia Para la tierra Que hace Brotar Hierba En los montes Para los que Sirven al hombre Que da Su alimento Al ganado Y a las crías De cuervo Que grasnan No aprecia El vigor De los caballos No estima Los músculos Del hombre El Señor Aprecia A sus fieles Que confían En su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa Lectura breve Romanos capítulo 8 Los padecimientos De esta vida presente Tengo por cierto Que no son nada En comparación Con la gloria futura Que se ha de revelar En nosotros La creación entera Está en expectación Suspirando Por esa manifestación Gloriosa De los hijos de Dios Porque las criaturas Todas Quedaron sometidas Al desorden No porque a ello Tendieran de suyo Sino por culpa Del hombre Que las sometió Y abrigan La esperanza De quedar ellas A su vez Libres de la esclavitud De la corrupción Para tomar parte En la libertad gloriosa Que han de recibir Los hijos de Dios Responsorio breve Velando medito en ti Señor Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Velando medito en ti Señor Cántico evangélico Cántico evangélico Antífona Anuncia Señor la salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anuncia Señor la salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Preces Invoquemos a Dios De quien viene la salvación para su pueblo Diciendo Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque en tu gran misericordia Nos has hecho nacer de nuevo Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Tú que en Cristo Renovaste al hombre Creado a imagen tuya Haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Derrama en nuestros corazones Lastimados por el odio y la envidia Tu espíritu de amor Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Concede hoy trabajo a quienes lo buscan Pan a los hambrientos Alegría a los tristes A todos la gracia y la salvación Tú que eres nuestra vida Escúchanos Señor Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Señor Acoger siempre el anuncio de la salvación Para que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Te sirvamos con santidad y justicia Todos nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén